Música Atención Perra Al hombro Aere Atención Música 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 Muy contento de estar nuevamente en Colombia Una reunión de jefes de Estado de la Comunidad Andina de Naciones Deseosos de fortalecer nuestra CAN y conversar con los jefes de Estado para buscar medidas que permitan fortalecerla en todas las áreas de lo que es el comercio, de lo que es la educación, la salud, la seguridad por cierto. Estamos con nuestra presencia dando un mensaje de que apostamos por nuestra CAN y queremos fortalecerla. Muchas gracias. Música 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 ¡A el hombro! ¡Horre! ¡Horre! ¡Horre!